Ahí estamos probando la fertilización, está abierto este, ahí el agua está bajando poco a poco, ahí están abiertos este también, ahí se ve como el agua está bajando. Ahora nuevamente vamos a ver ahora una forma adicional, es un bonus que tenemos de cómo podemos inyectar fertilizantes en un sistema de riego, habíamos hablado del Venturi, habíamos hablado de las cuatro formas en las cuales podemos conectar un Venturi, linealmente en Bypass, en Booster, en Bypass con la succión, sabíamos los pros, los contras, qué nos sirve, qué no nos sirve, en qué casos hacerlo, en qué casos no hacerlo, las formas más fáciles, las formas más difíciles o más técnicas hablemos. Sin embargo, se nos estaba escapando una alternativa que es un poquito no tan convencional, mucha gente la conoce, mucha gente no tiene idea y realmente es una forma muy, muy, muy fácil de inyectar fertilizantes en un sistema, sobre todo en sistemas de los cuales tienen bomba. Hay que tener ciertas consideraciones, pero este Venturi en este caso no se ocupa. Ahora, esta forma extra en la cual nosotros podemos inyectar fertilizantes en un sistema es muy fácil, muy fácil, pero tiene que tener ciertas consideraciones. Esto es una toma directa en la succión de la bomba, ¿sí? Vamos a hacer directamente la succión y nos imaginamos, pues, que tenemos una bomba, está succionando agua, aquí está su válmula de pie y estamos mandando agua hacia el campo. Entonces, en este caso en particular, en este caso en particular, podemos hacerlo siempre y cuando la succión de la bomba sea una succión negativa, ¿sí? Si es que es una succión positiva, no nos va a funcionar esta aplicación. Pero esto, en muchísimos casos, diría yo que en más de un 90% de los casos se puede implementar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues simplemente vamos a poner aquí una toma lateral, un collarín o montura, como sea que la conozcan, y vamos a trabajar a través de un tanque. Hacemos una perforación, un pasamuros, y esto, por gravedad, porque esto es mucho más alto que esto, la bomba va a empezar a succionar el fertilizante desde esa parte. Lo que hacemos es que tenemos una pequeña válmula de regulación en la cual vamos a fijar el flujo en el cual necesitamos y, bueno, una llave de paso a cada control y simplemente eso, eso y ya. No necesitamos cosas más complejas, se puede utilizar varias succiones en paralelo. Esto es súper recomendado si es que no vamos a utilizar elementos que dañen a la bomba, si es que no son ácidos o fertilizantes que pueden dañar. Funciona perfectamente. Lo que tenemos que evitar, de igual manera como en la parte 4 que vimos, es evitar que se nos acabe el agua, que nos ingrese aquí aire porque puede deshebar la bomba. Tampoco existe disminución de presión hacia el campo. Aquí no hay ningún punto en el que disminuya la presión porque aquí tenemos una presión positiva que está empujando el fertilizante hacia el sistema y la bomba pues ya está trabajando en su punto de operación desde el cual succionaba agua desde algún lugar. Aquí se tienen flujos de exploración sumamente altos. Se puede trabajar con soluciones bien diluidas en algunas aplicaciones, por ejemplo, en aplicaciones para frutales, en árboles donde se requieren flujos grandes y tiempos de río grandes. Esta aplicación es muy interesante porque el flujo este ya va diluido aquí, va en una concentración baja y cuando se mezcla acá pues se diluye un poco más, es decir, que se homogeniza más el fertilizante en esta aplicación que en otros casos. Esto no es muy adecuado en ciertas aplicaciones, por ejemplo, cuando son riesgos muy pequeños, riesgos de pulsos, cuando existe, como mencionamos, succión positiva, cuando los fertilizantes pueden dañar a las bombas, pero en la gran mayoría de aplicaciones diría yo que por lo menos un 90% de los casos podemos ocupar esto y nos evitamos tanta complejidad. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que contiene? Esta es una, en la página web podemos ver otras que están con accesorios de aluminio, un poquito más sofisticados para bombas grandes, bombas metálicas, pero básicamente el principio es lo siguiente. Yo tengo mi tubería de succión, ¿sí? Aquí tengo que hacer mi perforación, colocar mi coñarín, como vimos, hemos visto en videos anteriores, pues esto tiene varias partes, tiene la parte de atrás, el empaque, las tuercas, esto hacemos la perforación lateral, que sea más pequeña que el empaque, colocamos el empaque, afretamos y ya nos queda aquí totalmente hermético, sellados, ponemos teflón en todas las puntas y aquí tenemos una llave de regulación. Entonces, esta llave de regulación me va a permitir a mí regular cuánto flujo estoy pasando, utilizo una manguera flexible en este caso, aquí tenemos los accesorios de compresión, que son accesorios que son sumamente fáciles de montaje y estos sellan completamente, no hay riesgo de que nos ingrese aire de ninguna manera, tenemos una llave de paso, esta en particular tiene la ventaja de que yo puedo desarmar y este pasamuros, que aquí vendría a ser el tanque de fertilización, pues este pasamuros con la llave nos permite desarmar, si es que yo necesito por algún motivo lavar el tanque o algo, aquí esta válvula permanece cerrada porque tiene aquí un mecanismo, una tuerca, que yo tengo que desarmar y zafarla, que eso vamos a ver después, pero puedo desarmar el tanque, lavar, hacer mantenimiento y solo cuando abro, pues ahí se sale el agua, si es que yo cierro, se mantiene cerrado. Entonces, no se desarma ni nada con otras válvulas. Entonces, yo aquí cierro y básicamente para trabajar la fertilización, que es lo que hago, regulo el fertilizante que yo quiero y obviamente tiene que estar abierto, regulo, trabajo y cuando se está acabando, pues o cierro acá o cierro acá. Sí, entonces, digamos, cierro ahí, por aquí ya no está pasando fertilizante y listo, el sistema está trabajando, estoy mandando fertilizante al campo. Son para aplicaciones en las cuales, no aplicaciones de fertilizantes puntuales, en las cuales yo tengo que utilizar, no sé, cada semana, cada dos semanas o después de un par de días, en las cuales no se vuelva tedioso, sino que se vuelva más o menos algo fácil. Entonces, igual, abro y trabajo y dependiendo la aplicación, podemos cambiar el orden de las válvulas, dejar esta regulada en el tanque y esta, pues simplemente, simplemente ingresa. Entonces, vamos a averiguar unos videos de algo que hemos hecho en unos proyectos. Se puede hacer esto con tubería PVC, que quede un poquito más firme, que quede un poquito más presentable, pero el principio de funcionamiento es lo mismo y esas son las consideraciones. Es súper fácil. Como les digo, yo creo que en más del 90% de los casos podemos aplicarla. No se requiere la mayor cantidad de elementos. Inclusive, muchas veces, ni siquiera colocan esta parte, simplemente es la manguera directa que succiona el fertilizante desde un balde o algo por el estilo y siempre con una llavecita de regulación. Se puede poner llaves más sencillas, pero a mí personalmente me gusta esta de la marca Plasón, que es una válvula que el fabricante nos da 50 años de garantía. Esta válvula, yo he visto válvulas de más de 20 años funcionando sin ningún problema. Entonces, funciona súper bien. Tengo la regulación y estas no son susceptibles a fertilizantes, nada, todo es plástico, no se oxida. Entonces, funciona súper, súper, súper bien. Esta forma, como les digo, es muy recomendada, pero siempre hay que pregúntelar que no se ingrese aire, que descebe la bomba y por lo demás, pues funciona súper bien. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que su finca puedan utilizar de la mejor manera y pues, ha sido. Ahí estamos probando la fertilización. Está abierto este. Ahí el agua está bajando poco a poco. Ahí están abiertos este también. Ahí se ve como el agua está bajando poco a poco. Ya. Y aquí podríamos regular. Ahí podemos regular. Y aquí, si es que no quiero, simplemente cierro. Cierro. Y ahí quedan sin los utilizantes ninguna de las tres. Thanks. Todo para tu riego. Riego Ecuador.